Gracias a los amigos de Sonido, gracias a mis grandes hermanos de Yusita, gracias a mis grandes amigos que están de cargo, mayordomo 2012. Y me da una bendición de la vida de Cocharcas, hermano mío. Yo quiero saber dónde está la gente más alegre de Yusita, Perú. Levántela, manditos arriba, señores, levántela, levántela. Les traje mucho regalito, tengo poster CD. Por allá, por allá, por allá, por más atrás. ¿Cuánto quiere la DVD del cuarto concierto musical de Yusita? Tengo, lo tengo. Por favor, aquí lo tengo en manos. ¡Yusita! ¡Víctor Bajardo! ¡Arriba la bandita, señores! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Huele así? ¡Ya llegó! ¡Rosita para ti! ¡Hey! ¡Señores! ¡Vamos a ver todos, todos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Agristir! ¡Para la salida! ¡Hey! ¡Y la puerta salida! ¡Agristir! ¡Arriba la manito, hermano! ¡Arriba la manito! ¡Para la salida! ¡No todos los andudos! ¡Hey! ¡Y la puerta salida! ¡Y la puerta salida! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya la puerta salida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, un brazo! ¡Bajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Como dice Si me enamoro de ti 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 ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Gracias! 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 Por mi corazón, soy solo de ti, soy enamorado de ti. ¡Arriba, Luzita! Con las manitas arriba. ¿Cuál es el corazón inmenso? La mamá retene en la cabeza del camino. ¿Dónde está la mamita alegría? ¿Dónde está la mamita alegría? ¿Dónde está la mamita Azerbaijana? ¡Arriba, Luzita! ¡Arriba, Luzita! ¿¡Guardia? ¡Lleva! ¡Lleva con mi guardia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me voy a quitarle! ¡Para mi dedito de la joven! ¡Me voy a pisarte! ¡Me voy a pisarte! ¡Ay! ¡Lo siento el segundo! ¡Vete la mano arriba! ¡Que vayan las manos arriba! ¡La cerveza! ¡La cerveza arriba! ¡Eh! 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 ¡La cerveza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La cerveza arriba! ¡Eh! ¡Esa es figura! ¡Esa es figura! ¡Vale! ¡Ese ritmo! ¡Vale a punto! ¡Y dale hasta las amigas! ¡Y dale! ¡Ay, hambre, sí, hambre, sí, hambre! ¡Y dale! ¡No le damos todo, mi amor! ¡Ay, dale, damos todo! ¡Y dale, damos todo, mi amor! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡No me hiciste llorar! ¡Con ella te acostaste! ¡Y a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Y quise quitarle la vida para el amor! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Era tiempo de la vuelta que tú no haces! ¡Y quise quitarle la vida para el amor! ¡Ay, quise quitarle la vida para el amor! ¡A mí! ¡A mí! ¡Por qué me deja! ¡Y os? ¡Por qué me dejaron! ¡Ay, kinda, wein! ¡Gracias! A ella le va a gastar, si la luz te despliega Y a mí, la suelta, yo me hiciste llorar Y a ella le va a gastar, si la luz te despliega Vamos a cantar fuerte Quisiera quitarme la vida por tu amor, por tu amor Al tiempo me di cuenta que nunca Quisiera quitarme la vida por tu amor Al tiempo me di cuenta que nunca puedes nada Y a mí, la suelta, yo me hiciste llorar Y a ella le da un vainque Y a ella le da un parque ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Quiso quitarme la vida por tu amor ¡Venicada! Y al tiempo me di cuenta que tu amor ¡Vamos, Dani! Quiso quitarme la vida por tu amor ¡Por tu amor! ¡Alicia! Y al tiempo me di cuenta que tu amor ¡Eso! ¡Gracias! ¡De 만약 de la Cerveza! ¡Arriba, abrazos! ¡Aquí, la abrazo! ¡Y los canales! ¡Ahí, David,アíba! ¡Sanqu Ven influir! ¡Arriba, deserted,iggs! ¡Y la cara! ¡Enrico! ¡Vamos, Dani! ¡Salud! ¡Salud! ¡Claro! ¡Hay que probar un poco a poco! ¡Es con mucho cariño! ¡Ay! 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 ¡Está rico en las empresas! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Con una ganas a mí, Diosita! ¡Hey! ¡Adiós! 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 ¡Muy buenas noches! ¿Dónde está mi chela? ¡Y porque la gente quiere a Rosita! ¡Gracias! ¡Rosita, muy buenas noches! ¡Buenas noches a cada uno de ustedes! ¡Dime, Naya! ¡Ay, Naya! ¡Estamos bien, mamá! Están tristes, ¿no? Yo venía muy contenta el día de hoy Pero llegamos Y nos pusimos muy tristes también Yo sé que ustedes por dentro Están un poco apenados de lo que ha pasado Pero a pesar de todo eso Queremos que ustedes se diviertan Y sé que nosotros también vamos a seguir por el mismo camino No sé cómo nos iremos Pero nos vamos a ir igual Vamos a pedir a nuestra Virgencita de Cochartas Que nos ilumine Que ilumine a la familia A todos los familiares de los fallecidos Que ha habido el día de hoy Con todo cariño de parte de Rosita de Espinar De Cristina Alegría De lo fabuloso del Sur Y sé que ustedes también están con nosotros Muchísimas gracias de corazón No sé, pero estoy un poco triste yo De verdad Pero a pesar de todo eso Vamos a dar Todo nuestro cariño En el escenario Porque queremos que ustedes pues se diviertan Que disfruten Y gracias a nuestra Virgencita de Cochartas Gracias Señor Gracias por darnos tanto Tanto cariño Porque somos felices nosotros así como vivimos Aquí en el escenario Cantando, bailando Llegando a tantos lugares de todo el Perú